Hola a la inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy, análisis del tipo de cambio del dólar-sol. Este análisis es de la semana del 13 al 17 de febrero. Vamos de frente con el gráfico. Recuerda, yo simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esta no es ninguna sugerencia de inversión. Vamos de frente con el gráfico. Bueno, ya estoy en el gráfico del dólar-sol y como puedes ver, semana todavía hacia la baja. No habíamos dicho en el video anterior, la probabilidad todavía sigue siendo bajista para el dólar-sol. Seguimos en esta zona de acumulación bajista. Estamos en una buena zona de acumulación, pero todavía se sigue proyectando hacia la baja. Por debajo de 3.81, 3.80, la probabilidad es bajista los 3.66. Me gusta que está en esta zona de, digamos, de soporte en la media móvil de 50 periodos. Por debajo de esta media móvil, el precio todavía podría caer. Si no, se mantendría en esta zona de acumulación bajista. Por encima de 3.86, yo vería precios hacia el alza recién. Recuerda que todo esto es simplemente mi opinión. Por encima de 3.86, ya vería movimientos hacia el alza los 3.90. Y desde ahí, ya me proyectaría nuevamente al cista. Pero si no pasa esos 3.86, recuerda, es mi opinión, que si no pasa esos 3.86, todavía veríamos esta zona de acumulación bajis. Oigan, recuerda que todo esto simplemente es mi análisis, no es ninguna sugerencia de inversión. Espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta. No te olvides, comparte, comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Que quiera saber del tipo de cambio. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau.